No hay que empezar por la cabeza, la víctima se marea y no siente el... Hola familia del mundo friki, pues si, como he visto al principio, la mítica escena del Joker con Batman, que Batman lo interroga, que cabrón eh, como le engaña al Joker, o uno o otro, pero bueno, así va la cosa. Se supone que aquí dentro tiene que estar la figura del Joker, de más o menos unos 30 centímetros, así que si os parece, vamos a la intro, y la abrimos entre todos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar por aquí. Por lo menos seguro viene. Un poquito de cinta la han puesto, menos mal que a los chinos les sale barato. Ya vemos por aquí que pone el Joker, así que de momento la caja sí que es. Un poquito de burbujas por todo. A ver si sale. Vamos a quitar esto. Por aquí sale. Buena caja. Pero a mí la que me interesa es esta. Esto por aquí. Un poquito de burbujas. Lo quitamos. Madre mía, estoy como un niño chico. Igual. Igual que un niño pequeño soy. Bueno. Aquí tenéis la caja. Legend creation. El Joker. We so serious. O como se diga. Sí, supe en inglés. Por aquí. Vamos a quitarle esto. Y vamos a ver lo que hay dentro. Aquí. He puesto esto blanco. De fondo. Para que se vean mejor los colores. Vamos a ver. Esto es como una funda. Joker 2.0. Como podéis ver. Es una réplica de Hot Toys. Hot Toys pone Joker 2.0. Y aquí Joker 20. Después diré el precio. No os preocupéis. Aquí. Yo siempre abro las figuras. Siempre las suelo abrir por debajo. Es una cosa que me gusta hacer a mí. Para que así después. Si algún día quieres guardarla en la caja. Se queda bien recta. Vamos a empezar. A sacar la figura por aquí. Vamos, vamos, vamos. Fijaros qué maravilla. Qué maravilla de figura. Fijaros qué maravilla. Vamos a empezar. Por la caja. Fijaros. Fijaros. Qué maravilla de figura. Vamos a empezar por los accesorios. Si os parece. Y después enseño la figura mejor. Vale. Mira. Aquí entran. Para apreciar. Dinero. Cartas. Esta carta del Joker. Que yo sinceramente la voy a pegar detrás de la vitrina. Ya os puedo enseñar. Verás qué chulo queda. Y esto es lo que yo os quería enseñar. Todos los que hayáis visto. La mítica escena. Del Joker con el Batman. Que el Batman lo interroga. Esto es. Lo que me interesaba a mí. Fijaros. Esto es para colocarlo en la vitrina. Y poner a Joker sentado. Que incluso viene con su silla. Si os fijáis. Mira. Qué bien hecha está. Su óxido. Por aquí. Sus marcas de arañazos. Esto se pone así. Y la figura yo. Que la sientas ahí. En la vitrina. Y queda preciosa. Porque la figura. No sé si lo podéis apreciar. Pero ahora lo enseñaré. Vide unos 30 a 32 centímetros. Incluso. Han traído hasta su lamparita. Como podéis apreciar aquí. Qué pasada. Qué guay. Mira. Aquí tiene también. Su peana. Para ponerla. En la casa. Aquí su accesorio. Vamos a apartar esto. Por aquí. Que después lo enseñaré mejor. Y vamos con la figura. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. La pistola. Fijaros qué maravilla. Fijaros por aquí. Es una réplica de Hot Toys. Os lo recuerdo. Fijaros por aquí. Más accesorios. La escopeta. Fijaros. Por aquí. Fijaros. Qué pasada. Qué bien hecha está. Aquí las esposas. Y vamos a lo que interesa. ¿No? La figura. Fijaros. Qué maravilla. Fijaros. Fijaros por aquí. La cabeza se puede quitar. También. Que hay mucha gente que lo hace. Que después le compra. Una original. Del Joker. La ropa. Ponga por aquí. Se puede apreciar perfectamente. De tela. Cada cosa es individual. O sea. Si queréis quitarle esto. Se le puede quitar. Y dejarle el chaleco. Mirad los botones del chaleco. Por aquí. Fijaros. Fijaros. Su cadenita. La cadenita por aquí. Fijaros. Qué maravilla. Es totalmente articulable. Lo puedes sentar. Lo puedes poner. Como quieras. Las rodillas. Los zapatos. Fijaros. La original. De Hot Toys. Tiene los zapatos. Como de terciopelo. Fijaros. Aquí las manos. Fijaros por aquí. Qué maravilla. Esta es una cabeza. Fijaros. La cara. Y por aquí. La ropa. Lo que os decía. La ropa de tela. Está muy guay. Os la aconsejo totalmente. Ahora después diré el precio. Pero si os digo. Que me ha costado. Menos de 60 euros. Os lo creeríais. ¿No? Cuando la Hot Toys. Vale cuatro veces más. Aquí. Su bolsillo. Fijaros. Qué maravilla. Sus pantalones. También de tela. Todo de tela. Y vamos a ver. La segunda cabeza. Que ha entrado. Que esta es la que le voy a poner yo. Fijaros. Que es cuando Batman lo interroga. Que él todo el rato se ríe. Y hasta que le pega la hostia con la mesa. Fijaros qué maravilla. Es una pasada. Ya verás que chula va a quedar en la vitrina. Y entran también. Diferentes manos. Para colocarle la pistola. Las cartas. Mira. Y otra pistola. Aquí abajo tenemos el lápiz. Su navaja. Para que veáis que viene muy completa. Me ha tardado en llegar más o menos. Unas dos semanas. Así que el envío ha sido muy rápido. Sí. Como escucháis. Es de Aliexpress. Aunque no lo parezca. Me ha costado. 48 euros. Y dos euros de envío. Os lo dejaré en la descripción. Del vídeo. Para quien quiera mirarla. Que vale la pena. Vale la pena. En serio. Mira. Los calcetines. Como en la película. Exactamente igual. Su chaleco. Por aquí. Qué pasada. Y esto. Pues ya ves. Esto lo pones así. Su mítica escena. Lo pones así. Lo cruzas así. Lo sientas. Y lo pones bien. Es que ya lo pondré bien. Fijaros. Por ahí. Fijaros. Por ahí. Acerco un poquito. Qué bien va a quedar esto. La vitrina. Y como os he dicho antes. Aquí os enseño. Cómo queda la figura. Yo la he puesto. Estilo interrogatorio. Como en la película. Sentado. Sus esposas. Su cuchillo. Que se le vea bien la cara. Ridiéndose. Ahí he puesto. La carta del joker. Como podéis ver. Tiene una descripción. Por aquí. He puesto un poquito de dinero. Ah, por cierto. Se me olvidaba deciros. Esto. No se mueve. Porque debajo de la mesa. Hay un imán. ¿Ves? Hay un imán. Se pone aquí. Y listo. Y ya no se mueve. Yo he puesto esta pistola. Pero vamos. Que podéis ponerla como vosotros queráis. Aquí. Y ya tengo. Mi figura del joker. Espero que os guste. Y me apoyéis mucho con este vídeo. Que yo os voy a traer cositas muy chulas. Ya os voy a enseñar. Si os acordáis. El Iron Spider. Lo tengo por aquí. Y. La próxima. Que os voy a enseñar. Será la de Terminator. T800. Ahí tenéis el papelito. Que pondré de fondo. Como estas. Y estas. Así que ya sabéis. Gente. Unos poquitos de likes. O muchos. Y suscribiros. Por favor. Un saludo. Un saludo. Un saludo.